Totalmente, 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 rechazo los cargos, sin excepción alguna. Totalmente, bien por eso señor presidente, rechazo los cargos. Soy inocente, totalmente, totalmente, yo por eso señor presidente, rechazo los cargos, sin excepción alguna. Totalmente, 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 yo por eso señor presidente, Soy inocente, totalmente, 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 yo por eso señor presidente, Yo por eso señor presidente, soy inocente. Totalmente, 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 yo por eso señor presidente, sin excepción alguna, Porque a raíz de mi gobierno, se rescatan los derechos humanos de 25 millones de euros, sin excepción alguna. Rechazo los cargos, sin excepción alguna. ¿Me permite una brevísima sustentación? ¡Soy inocente! Gracias. 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 Gracias.